Desde hacer vídeos sobre lo que paso con un youtuber que admiro, hasta hacer tops por estar muy aburrido. Bienvenido a TerriVision. Esperen, ese no es mi saludo. Hola gente querida, aquí el televisor parlante TerriVision. Antes de empezar con el vídeo, querido espectador, suscríbete para ver más contenido de calidad como este vídeo. En la historia siempre han existido dos lados. El bueno y el malo. Internet no es tan diferente. Hay youtubers que hacen buen contenido, pero hay otros que, mejor no especifico. En el medio están los youtubers de críticas. Y de eso va este vídeo. Top 5 youtubers de críticas. Número 5, el Emilio W. Oye estás pendejo cierto Terri. Que chucha le paso a tu voz novato. Si sabes que Emilio dice que no es un crítico cierto. Saluda a la voz asquerosa. Estás bien pendejo pinche televisor. A ver pupo, vas a saludar hijo de tu pinche madre. Usted no me habla de esa manera ojo. Si se preguntan, él se amarro solo antes. Bueno como decía antes de que esta babosa me interrumpiera. Emilio está en este puesto por una razón, si es cierto lo que este imbécil dijo antes, pero su contenido está como un poco inclinado hacia el lado de las críticas. Número 4, el gato Félix 300. Si empezaron a consumir youtubers recién, de seguro no han escuchado hablar sobre este youtuber. Este youtuber era de críticas, pero ¿por qué digo era? Dejaré que Novato explique el por qué. Hola amigos de Youtube, la razón es muy simple. Gato Félix había hecho un vídeo hablando de Odio Tu Post, otro crítico, pero ¿qué pasó? Pues que en la miniatura puso a Pato Asado causando que la gente lo fune, hizo un vídeo disculpándose y luego cambió de contenido. Le faltó decir que eliminó su canal. Número 3, Terry. A diferencia de los otros dos, este es el único que le valió verga si lo funaba Odio Tu Post luego de hacer un vídeo sobre él. Aunque creo que le pidió permiso para hacer la crítica para que luego no haya una polémica. De Terry es de quien más voy a hablar al menos hasta antes de llegar a los dos primeros puestos, así que querido espectador, si no quieres escucharme hablar más sobre el solo adelanta a los minutos que salgan en mi cabeza. Terry fue parte importante en desenmascarar a Luis Velody, si no saben quién es les pondré una tarjetita al vídeo que hizo. Bueno lo que pasó es que este chico le robó contenido a un youtuber que considero de mis favoritos, me refiero a Soul, Terry le ayudó a Soul haciendo un vídeo sobre el tema y mostrando pruebas de lo que hizo. Número 2, Faz. Faz me parece un buen crítico, de hecho de los mejores, porque técnicamente es de los que más se arriesgaron en hacer una crítica, ya que un youtuber al que le hizo una crítica lo doxeo. Número 1, Pato Asado. Puse a Pato Asado en este puesto porque es de los mejores críticos en mi opinión, siempre hablaba de temas serios que te ayudaban a comprender más sobre la vida detrás de cámaras que tenían los youtubers, por ejemplo el vídeo que hizo sobre Rob Lace donde hablo de todo lo que tuvo que sufrir uno de los mejores youtubers de Argentina para llegar a ser lo que es ahora. Queridos espectadores, gracias por ver este vídeo, hasta aquí la programación habitual de este canal, gracias al imbécil de Novato por volver al canal.